compartiendo un tema distinto y que por supuesto es de gran ayuda para la mayoría que estamos aquí, que somos mujeres. Entonces sin más preámbulo, solo permítanme un momento, le voy a presentar a la licenciada Marlene Barrera. Ella es nutricionista clínica y nutricionista deportiva, es egresada de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y tiene una amplia experiencia en la práctica hospitalaria, cursos, seminarios, conferencias en el área de nutrición hospitalaria, empresarial, deportiva, tanto aquí en Guatemala como fuera de este país. Entre ellos están el Tulane University Hospital y Clinic Lakeside Hospital en New Orleans. Y ha participado, ha sido invitada aquí en Guatemala por distintos medios de comunicación impartiendo estos temas de salud. Entonces con mucho cariño, espero que disfruten de esta charla. Cualquier duda, consulta que tengan la pueden dejar en el chat y al finalizar se van a ir resolviendo estas inquietudes. Solo recordándoles, porfa, tratemos de no rayar la pantalla y sobre todo de tener siempre su micrófono en silencio. Ok, bueno, buenas noches a todas. De verdad, es un gusto poder estar esta noche con ustedes, pudiendo compartir un poquito de conocimiento. Bueno, pues sumamente importante, yo creo que todas nos vamos a identificar con este tema, ¿verdad? Porque es pues algo que nos sucede pues mes a mes, ¿verdad? Que es la famosa menstruación. Ok, entonces vamos a empezar en sí con un poquito acerca de terminología, ¿verdad? Sin embargo, no voy a usar una terminología científica, voy a tratar de usarlo lo más sencillo posible para que puedan comprender acerca de este tema que es realmente interesante, bonito y que espero que se identifiquen mucho con este tema, ¿ok? Entonces vamos a empezar un poquito acerca de saber qué es el ciclo menstrual, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del ciclo menstrual no es solamente cuando menstruamos, ¿verdad? Cuando sangramos, sí, el ciclo menstrual se refiere a un mes completo, ¿ok? O sea, nosotros durante cada mes tenemos ciertos cambios hormonales para el cual el cuerpo se prepara al final de cuentas para menstruar, ¿ok? Entonces, el ciclo menstrual en sí es un proceso que se da mes a mes, ¿ok? En el cual ciertas hormonas femeninas estimulan al ovario para que este libere el óvulo y pueda ser pecutado, ¿ok? Es decir, en nosotros las mujeres cada mes nuestro cuerpo se prepara para procrear, ¿ok? Pero obviamente, pues, no todos los meses, pues, se da media vez, pues, nos preparemos para querer ser mamás, pero mientras tanto, que no queramos ser mamás, pues, no se da la fecundación, ¿ok? Entonces, cuando nosotros, nuestro cuerpo quiere preparar en sí al organismo para poder ser el óvulo fecundado, pues, se hace más gruesa una membrana llamada endometrio, ¿ok? Es el que recorre el útero para poder soportar al bebé, ¿ok? Si este embarazo, ¿verdad?, o esta fecundación en sí no se da, pues, el útero va desprendiendo esa capa, ¿verdad?, esa membrana en el cual es recubierto, y ahí es donde empieza e inicia la menstruación, es decir, el sangrado, ¿ok? Entonces, el ciclo menstrual, pues, tiene una duración media de 28 días, sin embargo, esto es muy subjetivo, ¿verdad?, no sé si ustedes han escuchado, entre amigas, primas, pues, unas les dura 28 días, otras les dura 30 días, otras son de 26 días, o sea, esto sí es muy subjetivo, acorde al sistema hormonal de cada mujer, ¿ok? Entonces, el ciclo menstrual tiene varias fases, ¿ok?, en el cual cada semana vamos cambiando nuestro sistema hormonal, ¿ok?, no solamente, como muchas creen, ¿verdad?, que nuestro sistema hormonal solo cambia cuando sangramos, no, o sea, nosotros cada semana vamos cambiando nuestro sistema hormonal, y esto es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿qué pasa semana a semana?, porque nosotras las mujeres somos como tan diferentes semana a semana, por eso es que dicen los famosos los hombres, ¿verdad?, que de verdad nosotros somos como un poco, como nos dicen ellos, ¿verdad?, un poquito loquitas, por así decirlo, y es la verdad, pero es por nuestro sistema hormonal, porque tendemos a cambiar mucho a semana a semana, por eso es que una semana estamos muy felices, otra semana estamos como muy tristes, enojadas, que no soportamos al esposo, no soportamos al novio, pero todo tiene una razón hormonal, ¿ok?, y eso es la explicación que ustedes en esta, en esta conferencia, pues, le van a incluso poder explicar ya al esposo, al novio, el por qué cambiando, por qué somos tan cambiando, por qué somos tan cambiantes en nuestro humor, ¿ok?, entonces vamos a ir paso a paso, ¿ok?, para que me vayan comprendiendo un poquito, bueno, vamos a empezar con la primera fase, que es la fase folicular, ¿ok?, no, vamos a empezar primero por la fase menstrual, mejor, ¿ok?, que es cuando empezamos a sangrar, ¿ok?, la menstruación, ¿verdad?, que es la donde más nos identificamos, pues, se da cuando empezamos nuestro primer día de sangrar, cuando ya empieza esa gotita de sangre, ¿verdad?, y nos damos cuenta, pues, ahí empieza nuestra menstruación, ¿ok?, entonces, es un proceso natural, ¿verdad?, que nos ocurre a toda mujer para poder expulsar el famoso endometrio, ¿verdad?, como el que les comenté al principio, el endometrio es una capa que el cuerpo crea para que el óvulo pueda soportar al embrión, ¿verdad?, al bebé, que se va a ir cada vez creciendo más y más y más, entonces el endometrio, pues, se va engrosando para lograr soportar al bebé, ¿verdad?, pero cuando no hay esa fecundación, ¿verdad?, el endometrio, pues, no tiene utilidad para el cuerpo, entonces, ¿qué pasa?, viene el cuerpo y lo expulsa, ¿verdad?, por medio, pues, de ciertas hormonas, entre ellas, por ejemplo, la progesterona, que es la que más adelante les voy a explicar su función, pero es la que al final, pues, permite que esa capa, esa membrana que al final no se utilizó, pues, sea expulsada por nuestro cuerpo, entonces, hay una descarga natural de sangre, ¿ok?, y de tejido, ¿ok?, cuando ustedes ven como cierto, como coagulito y eso, ¿verdad?, que a veces suele pasar, pues, es parte de esa capa que se va desprendiendo, ¿ok?, entonces, este tejido y membrana, pues, al final va saliendo día tras día, todo va a depender de cada mujer, ¿verdad?, a veces, pues, nuestra menstruación o el día de sangrado dura cuatro días, a otras les dura hasta ocho días, ¿verdad?, o sea, va a depender mucho del sistema hormonal de cada uno, esto es como muy subjetivo, ¿ok?, entonces, la menstruación empieza desde la menaca, ¿verdad?, que es nuestra primera menstruación, hasta que inicia la menstruación, ¿ok?, entonces, en la menstruación, ¿qué nosotros llegamos a sentir en esta etapa, que cuando empezamos ya a sangrar, pues, muchas se van a identificar con esos dolores, ¿verdad?, que sentimos debajo del vientre, esos cólicos que sentimos, a unas les dan más que a otras, ¿verdad?, dependiendo de la cantidad de progesterona que tengamos, dolores de espalda, de piernas, ¿verdad?, a veces sentimos como cierto mareo, cierta náusea, incluso a veces nos da un poquito de diarrea, ¿ok?, y como subvencionista, pues, no solo clínica, sino también deportiva, vamos a hablar un poquito acerca también del ejercicio, ¿a qué pasa?, y esto es un tema muy importante para que ustedes no se exijan cuando no se tienen que exigir, ¿verdad?, y en la menstruación, cuando nosotros estamos sangrando, baja nuestro rendimiento en el momento de hacer ejercicio, al momento de entrenar, entonces, chicas, cuando ustedes están menstruando, no tienen por qué sentirse aturdidas, por el cual nuestro rendimiento baja, es totalmente natural y normal que nos sintamos un poquito más cansadas, entonces, ¿por qué nos vamos a sobreexigir o irnos en contra de nuestra naturaleza como mujer? Entonces, sencillamente, tenemos que estar como enfocadas en qué etapa estamos viviendo como mujer y lo que tenemos que aprender a vivir con ello, ¿verdad?, que en este caso, el sangrado, es causa cierta debilidad debido a que disminuyen nuestras cantidades de hierro debido a que vamos perdiendo sangre, incluso, pues, hay ciertas mujeres que tienden a tener una leve anemia, ¿verdad?, por el mismo, por la misma pérdida de sangre, ¿ok? Entonces, en esta etapa, pues, se sugiere consumir un poquito más alimentos ricos en hierro, por ejemplo, las legumbres, el garbanzo, el frijol, por ejemplo, que son muy ricos en hierro, también el brócoli, alimentos de color verde, el berro, que es muy buenísimo para aumentar nuestros niveles de hierro en sangre, ¿verdad?, las frutas, las manzanas, por ejemplo, que también nos llega a aumentar nuestros niveles de hierro. Entonces, chicas, ya saben, cuando nosotros estemos menstruando, es importante que aumentemos nuestros alimentos ricos en hierro, ¿ok? También tiene que aumentar un poco nuestra frecuencia cardíaca, por eso es que cuando nosotros entrenamos o hacemos ejercicio, pues, nuestro corazón empieza a latir un poquito más fuerte y nos sentimos un poquito más fatigados, ¿ok? Pero no se preocupen, no es que, ah, es que no lo estoy haciendo bien o no, es que me está pasando porque no logro rendir. Ojo, pues, es algo normal, chicas, que tienen que vivir debido a que el cuerpo está desechando, pues, toda la sangre, toda parte del endometro, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer en esta ocasión? No, como a veces, a ver, algunas se van a sentir identificadas con esto. ¿Qué pasa cuando tenemos nuestra menstruación? No hacemos ejercicio, no entrenamos. Es como una excusa, ¿verdad?, por el mismo efecto de, ay, esto es muy cansada, esto es muy débil, y no debe de ser así, chicas. O sea, pueden seguir haciendo su ejercicio normal, incluso pesas, ¿verdad?, pero tienen que realizarlo en una... Baja intensidad, ¿ok? Si ustedes utilizan pesas de 20, 30, bueno, en nuestra menstruación, bajémosle a 15, a la mitad o a 10, ¿ok? Lo importante no es dejar de entrenar, sino que, sencillamente, bajar la intensidad del entreno, ¿ok? Y, pues, vamos a sentir, obviamente, cansancio, sueño y debilidad, obviamente, por la pérdida de sangre que estamos teniendo, que nuestro cuerpo está gastando más calorías para poder expulsar esta sangre, ¿ok? Pero, en parte, pues, tiene su beneficio. Como se los acabo de decir, en la etapa de menstruación, nuestro cuerpo aproximadamente gasta 200 calorías más para llevar a cabo este proceso. Entonces, es algo, pues, positivo para nosotros, y esto es un tip muy, muy bueno que espero que les sirva, es que cuando ustedes están en su menstruación, van a tener ciertos antojitos, ¿ok? El de algo dulce, muy típico, ¿verdad? Por nuestro sistema hormonal, es algo normal, en el cual ustedes sí van a poder comer algo dulcito, ¿ok? Pero, ojo, chicas, que no hacen más de 200 calorías ese antojito. Tampoco vayan a venir ustedes y me van a ir a comer un super mega pastel, ¿verdad? O una comida demasiado azucarada, no, solamente un pedacito, ¿verdad? Y no se sientan culpables. ¿Por qué? Porque el cuerpo les está dando esa ventaja de poder utilizar 200 calorías para esos antojitos, ¿ok? Entonces, eso es un buen tip para la menstruación, para que no, cuando digamos, ah, ya me va a venir, ¿verdad? Es como un pesar, no, no lo vean así, sino que vean, bueno, ahorita es momento en el cual me voy a poder dar mi antojito sin tener esa sensación de culpabilidad, ¿verdad? Que a veces nos suele pasar o sentir que fallamos, ¿ok? Entonces, ahora, ya terminando la fase de menstruación, ¿ok? Que es donde sangramos, dejamos ya de sangrar, ¿ok? Inicia la segunda fase, ¿ok? Que es la fase folicular. En esta fase, pues, empieza como borrón y cuenta nueva, ¿ok? Ya el cuerpo es el endometrio, ya no hay óvulos en ese momento. Pues, el cuerpo empieza nuevamente a prepararse para volver a reproducir óvulos, ¿ok? En el cual, pues, la hipófisis comienza a segregar grandes cantidades de la hormona famosa FSH, ¿verdad? Que es la hormona folículo estimulante, en el cual viaja hacia los ovarios para desarrollar folículos entre 10 hasta 100, ¿ok? El folículo, pues, es un saco pequeño, ¿verdad? Donde dentro del saco están los óvulos inmaduros, ¿ok? Que van a ser los encargados al final de desprenderse para esperar a que el espermatozoide pueda entrar, ¿verdad? Entonces, estos folículos empiezan a segregar grandes cantidades de estrógeno, que ahorita vamos a platicar acerca de qué es la función del estrógeno, ¿ok? Y mantienen bajo los niveles de progesterona, ¿ok? La progesterona es la hormona encargada de, principalmente en la fase lútea, que es la cuarta fase, de causar contracciones, ¿verdad? Para que la membrana se vaya desprendiendo. Pero como estamos en la fase folicular, pues, esta hormona no es utilizada, ¿verdad? Porque al contrario, lo menos que queremos ahorita es contracción, sino que creación de óvulos, ¿ok? Entonces, los estrógenos, pues, tienen varias funciones en nuestro cuerpo. Entre ellos, pues, está el crecimiento mamario, ¿verdad? Obviamente, porque en caso dado que el cuerpo, pues, quede, tenemos embarazadas, pues, las glándulas mamarias son sumamente importantes para preparar a la alimentación del bebé, ¿ok? Hay un ensanchamiento de las caderas, ¿ok? Se preparan todo, ¿verdad? Los estrógenos para la ovulación y la fecundación. Entonces, por eso en la fase folicular, los estrógenos tienden a subir, ¿ok? Ayudan a mantener los niveles de colesterol bajos. Por eso es bueno también mantener siempre nuestros niveles de estrógenos estables, ¿verdad? Porque nos van a ayudar a mantener los niveles de colesterol controlados. Eso sí, obviamente la alimentación y el ejercicio juegan un papel importante, ¿ok? Relaja las paredes de los vasos sanguíneos y aumenta la irrigación, ¿verdad? Y, por lo tanto, esto nos va a ayudar a mantener nuestros niveles de presión arterial lo más controlados, ¿ok? También distribuye la grasa corporal, ¿verdad? Protege también nuestros huesos, estimula el líbido, ¿ok? Y, pues, también es parte fundamental para la formación de colágeno. Por eso los estrógenos dan un papel muy importante para nosotras las mujeres y a veces, pues, lo que es de las hormonas que más altas tenemos nosotros y más bajos tienen los hombres, ¿ok? Pero es por toda esta función reproductiva que tiene esta hormona, ¿ok? Entonces, recuérdense, la fase folicular es precisamente inicio cuando empezamos, cuando dejamos de sangrar. Entonces, ¿qué empezamos? ¿Qué sentimos en esta semana? ¿Ok? Bueno, sentimos sensación de plenitud, ¿verdad? Nos sentimos súper bonitas. No sé si les ha pasado que hay días en que nos sentimos como no tan bonitas y otros días más bonitas. Algunas se van a identificar con esto y es por esto. Cada semana, pues, el sistema hormonal cambia, ¿ok? Y en esta fase, ¿verdad? Que es la fase folicular que dura aproximadamente una semana, ¿verdad? Aproximadamente cinco o seis días, ¿verdad? Después de que el cuerpo dejó de sangrar, ¿ok? Vamos a sentirnos con una sensación de plenitud. O sea, vamos a sentir mucha fuerza, mucha intensidad, aumenta nuestra sensibilidad a la insulina, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener mayor energía para poder, porque metabolizamos mejor los carbohidratos, ¿ok? Y eres capaz de hacer lo que sea. O sea, aquí en esta fase, terminando nuestro sangre, nos sentimos como las, como diría, las divas, ¿verdad? O sea, nos sentimos que nadie nos puede detener, que podemos ser capaces de hacer todo y es por el sistema hormonal y gracias a ello, pues, es parte de los estrógenos, ¿ok? Entonces, por eso es de que hay semanas en que nos sentimos plenas, ¿verdad? Nos sentimos que queremos hacer de todo, somos súper amables con todos, ¿verdad? O sea, no queremos pelear, ¿ok? Todo es paz y amor en esta fase. O sea, que nuestra mejor fase es siempre después que dejamos de sangrar. Ahí, esa semanita después del sangrado, es de aprovechar, ¿verdad? Incluso hasta nuestros novios, nuestro novio, nuestro esposo, pues, ahí es donde más se tiene que acercar a uno, porque es de aprovechar, porque estamos siempre de buen humor, ¿ok? Ahora, en esta fase follicular, ¿verdad? Hablando un poquito acerca de nutrición deportiva, pues, es donde más fuerza empezamos a sentir, ¿verdad? Después de la fase de menstruación, que nos sentimos débiles, cansadas. En esta fase es donde tienen que aprovechar ustedes para, si quieren, si van al gym, ¿verdad? Bueno, en esta, por el COVID, ahorita no conviene mucho, pero en su casa, si quieren hacer un poquito de pesas, si quieren tonificar, pues, esta es de la semana mejor para poderlo hacer, ¿ok? Entonces, aquí tienen que ya empezar a aumentar ese peso que disminuimos en nuestra, en la menstruación, ¿verdad? En nuestro equipo de gimnasio, pues, ahorita, ¡uf! Aumenten, no se me queden en 10, 5 libritas, ¿no? En la fase follicular ya pueden aumentar nuevamente a 15, 20, 30, ¿verdad? Dependiendo de cada uno y de su mayor fuerza, obviamente, sin lesionarse. Entonces, en esta fase follicular es donde más fuerza sentimos y es donde más podemos aprovechar para poder tener un buen gasto energético y una muy buena tonificación, ¿ok? También aquí es donde mejor nos sentimos en relación al alimento. Aquí no tienen ustedes por qué sentir ansiedad y antojito por lo dulce. Si ustedes sienten ansiedad o antojo por lo dulce en esta fase, ¡ojo! Eso no es a nivel hormonal y que, digamos, no es que es porque mi cuerpo me lo piden, no, esto ya es un poquito más a nivel psicológico, ¿ok? Esto es ya más a nivel de mal hábito, ¿ok? Entonces, préstenle atención a esto, ¿ok? Las chicas que les da ese antojito de comer algo dulce en la fase follicular es porque no tienen un buen acto, ¿ok? Entonces, hay que empezarle a prestar atención a esto, ¿ok? Ahora pasamos a la tercera etapa, ¿verdad? La tercera fase, que es la fase de la ovulación. Aquí, cuidado, chicas. Aquí, este día se da en el catorceavo, quinceavo y dieciséis, el día dieciséis, ¿verdad? A partir de que iniciamos nuestra, nuestro sangrado, ¿ok? O sea, ustedes tienen que contar a partir de que empezamos a sangrar, ¿verdad? Cuentan uno, dos, tres, en el día catorce, quince, dieciséis, cuidado, porque aquí es donde se empieza a preparar el cuerpo para la fecundación. Bueno, ojo, entonces, si ustedes no quieren quedar embarazadas, cuídense muchísimo en estos días. Sin embargo, no significa que en la fase follicular o en la otra fase que vamos a mencionar más adelante, no puedan quedar embarazadas, pero la probabilidad aumenta demasiado en estas tres días, ¿ok? Entonces, cuidado con eso. Entonces, ¿aquí qué pasa? Es el proceso en el cual, pues, el folículo, ¿verdad? Ya desprende el óvulo, ¿verdad? Para esperar a los espermatozoides, ¿verdad? Para que más de alguno, pues, logre fecundar, ¿ok? Entonces, esto se da gracias a una famosa hormona. Ya vieron que he mencionado ahorita, pues, más, ahorita, más de tres hormonas, ¿verdad? La hormona luteinizante, la famosa hormona LH. Cuando ustedes quieren quedar embarazadas, ustedes pueden ir a un laboratorio y sacar el examen de los niveles de esta hormona. Entonces, si está alta, ahí es donde dicen ustedes, bueno, me puedo preparar hoy en la noche, ¿verdad? Con nuestra pareja para ver la posibilidad de poder quedar embarazadas y tener, pues, el agrado de ser mamá, ¿ok? Entonces, es un buen indicador de fertilidad, ¿ok? Eso es otro buen tip, ¿verdad? Para las que quieren ser futuras mamás. Entonces, aquí hay un aumento de testosterona. Esto nos va a beneficiar a todas las que nos encanta hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque recuérdense que la testosterona, nosotros mencionamos la palabra testosterona, nos recordamos a los hombres, ¿verdad? Los hombres son fuertes, o sea, tienden a ser más musculosos que nosotras las mujeres y es gracias a esta hormona. Pero nosotros también tenemos esta hormona, solo que en menor cantidad. Sin embargo, en la ovulación, tiende a aumentar un poquito más, ¿ok? Sin embargo, no tiene que aumentar demasiado. Si nuestro sistema de testosterona tiende a aumentar demasiado, cuidado, porque puede ser signo de ovario polquístico. Ok, pero no voy a tocar ese tema, pero puede ser un tip que le puede servir más de ayuda. Ok, entonces, debido a que hay un aumento de testosterona, ¿verdad? Que también, pues, es el encargado de poder apoyar a nuestro cuerpo para que el ovulo pueda llegar a ser fecundado, tenemos mayor fuerza. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, en estos tres días es donde más fuerza tenemos de todo el mes. De todo el mes es, o sea, incluso aquí pueden hacer, digamos, escoger el día de pierna, a las que les gusta hacer pierna y quieren tener su pierna grande y su volúteo grande, por ejemplo. Estos días lo pueden escoger, intercambiar un poco su rutina de entrenamiento, hacer en estos días, pues, el músculo que ustedes quieran que crezca para tener mayor fuerza. Ok, pero, ojo, cuidado, tampoco hay que abusar, ¿verdad?, de esa fuerza porque podemos llegar a tener lesiones, ¿verdad? Entonces, siempre, pues, aumentar progresivamente esa fuerza. Entonces, hay un aumento progresivo después de la progesterona. Ok, empieza a decir al cuerpo, bueno, en caso de no haya fecundación, bueno, ya voy a empezar a preparar la progesterona para limpiar todo, ¿verdad?, nuevamente, y que sangre. Ok, pero ahorita en la ovulación tendrá a aumentar muy poco la progesterona. Ok, también, pues, detiene el engrosamiento del endometrio que causa el estrógeno, ¿verdad? O sea, es decir, cuando el cuerpo se da cuenta de que no va a haber ovulación, pues, para qué seguir engrosando el endometrio si no hubo fecundación, ¿verdad? Entonces, viene y se detiene, pues, este engrosamiento, ¿ok? Se reduce la reducción de moco, ¿ok? Esto es un tip bien importante, chicas. Cuando nosotros estamos ovulando, nuestro moco, ¿verdad?, o el flujo vaginal tiende a aumentar. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad?, pero a veces hay días en que tendemos a tener mayor flujo que otros días. Entonces, esto puede ser signo de que estamos ovulando. ¿Por qué? Porque al cuerpo, y vieran cómo es de bonito la naturaleza de la mujer, el cuerpo es tan inteligente que hasta eso no lo facilita. Tendemos a tener mayor flujo vaginal para que se le facilite al espermatozoide poder viajar, ¿ok? Entonces, por eso, un signo también de ovulación puede ser, pues, la producción de flujo vaginal, ¿ok? Entonces, esta es parte de la ovulación. ¿Qué sentimos en esta etapa? Ok. Aquí empieza a haber un cierto dolor, ¿ok?, en un costado de la región de la pelvis, ¿ok? Cierto dolor, ¿verdad? Así como, uy, siento que me duele un poquito, como que si me fuera a bajar, pero es muy leve. Incluso muchas mujeres no lo sienten. ¿Ok? Hay un aumento en la secreción vaginal. Ya saben qué es lo que y por qué. Hay un aumento leve de temperatura, ¿ok? Un aumento leve, pero es muy, muy leve. En la menstruación, cuando sangramos, ahí sí aumenta más. Incluso a mí me pasó ahorita con el COVID que ingresé, me dio fiebre por la menstruación. Y normalmente, por la mala experiencia, dije, no, mejor ya no salgo, ¿verdad?, cuando tengo que salir en mis días, porque sí tiende a subir un poco la temperatura, ¿verdad? Y con esto ahorita, que con un grado más que tenga, uy, es un caos, ¿verdad? Entonces, hay un aumento leve de temperatura, no, sin embargo, no, es tan fuerte, ¿ok? Y continúa un máximo rendimiento. ¿Por qué? Porque la testosterona tendrá que aumentar, ¿verdad? Entonces, aquí es donde pueden incluso todavía tener mucha fuerza para poder entrenar. ¿Ok? Aquí en la ubicación, chicas, es donde más atracción sienten por su pareja. Ok, o sea, no sé si les pasa a veces que a veces ven tan atractivo a su esposo y a su novio y hay otros días en que no lo quieren ver, ¿verdad? O sea, que ahí dicen uno, ay, no, ya, ya viene él otra vez, ¿verdad? Pero es normal, chicas, y por eso es que el hombre entra tan confundido, ¿verdad? Ayer me querías y hoy ya no. Y es por este cambio hormonal que pasó. La fase de ovulación y folicular a la siguiente fase, que es la que menos nos gusta, es la fase lucha. Esta es nuestra cuarta fase y ya la última, previo nuevamente a repetir el sangrado. Esta fase es la más crítica de todas, chicas, y se da a partir de la tercera y cuarta semana, ¿verdad? Ya para poder sangrar. No sé si les pasa a ustedes que antes de nuestro tiempo, que cuando dicen, ah, es que ya me va a venir, ¿verdad? Empiezan a sentir ciertos malestares. Y esta es la peor fase para nosotras, ¿verdad? En el cual, pues, hablando un poquito en el sistema hormonal, continúa el aumento de progesterona, ¿verdad? Porque empieza a haber contracción. Nuevamente, porque hay que desprender, como el lóbulo no fue fecundado, desprender esa membrana para poderlo expulsar. Entonces, la progesterona es la encargada de ello, ¿ok? Hay un punto máximo de producción de progesterona entre el 24 al 28 para decir, bueno, para lograr que se desprenda el endometro, ¿ok? Si la fecundación, o sea, el cuerpo lúteo se empieza a desintegrar entre el noveno a los onceavo día después de la ovulación, ¿verdad? O sea, ya cuando estamos a punto de sangrar, ¿ok? Los niveles de estas prostaglandinas se elevan después de la ovulación y alcanzan su punto máximo durante la menstruación. Entonces, empiezan a sentir espasmos, ¿ok? Lo cual es causada por las prostaglandinas, ¿verdad? Que ayudan a desencadenar el perido. O sea, ya estamos mencionando otras hormonas, ¿verdad? Que nos ayudan, pues, a que el sangramiento se dé, ¿ok? Ahora, si se da, ¿verdad? La fecundación en sí, pues, se inhibe la prostaglandina porque no queremos que el endometrio se desprenda, ¿verdad? Entonces, este proceso, pues, se detiene. Pero en caso dado no haya fecundación, pues, este sigue su curso para poder desprender esta membrana, ¿ok? Entonces, en esta fase, lútea chicas es la más crítica, ¿ok? ¿Por qué? Porque empiezan ciertos cinco más muy incómodos para nosotros. Entre ellas, no me dejarán mentir, que nos ponemos de mal humor. O sea, tal vez no nos están haciendo nada, pero igual nos enojamos, ¿verdad? Incluso hasta buscamos algún tema para pelear, ¿verdad? Y por eso es que nuestro novio o esposo, pues, sufre mucho, ¿verdad? Por el mismo hecho de que tendremos a ya ponernos muy irritadas, no aguantamos nada. A veces ya no le tenemos hasta paciencia a nuestros hijos, ¿verdad? Mientras que en la fase folicular, ay, puede el niño estar haciendo y deshaciendo que uno lo mira con ojos de amor. Y en la fase lútea es como uno lo quiere ahorcar, ¿verdad? Así como, ah, estate quieto, pero es por el sistema hormonal. Y aquí empieza a haber incluso un síndrome que le llamamos síndrome premenstrual. ¿Qué sentimos? Empezamos a sentir un aumento en nuestro pecho. No sé si ustedes sienten, a veces sentimos, ay, es que me duele un poco el pecho. Siento el pecho más grande, ¿ok? Y dirían unas, ¿no? ¿Y cómo va a ser eso posible? Sí, ¿ok? El sistema hormonal, pues, empieza a preparar el cuerpo, ¿verdad? A aumentar, pues, las glándulas mamarias, ¿verdad? Provocada por la progesterona debido a que es naturaleza de ella para acompañarnos a que logre desprender el endometrio. Pero también empieza a aumentar nuestras glándulas mamarias. Es parte de los otros síntomas que causa la progesterona. Hay una inflamación en el abdomen. Comen, cara y pies, manos. O sea, todo. Nos sentimos, por eso es que en la fase lútea es donde no nos queda la blusa, porque el pantalón que hace dos semanas me quedaba, ahora ya no me gusta cómo me queda, ¿verdad? Es por esta inflamación que causa el sistema hormonal. Hay un aumento, chicas, de peso. Ojo, y este es otro tip, ¿ok? Si ustedes se quieren pesar o quieren ir con su nutricionista, recomendación. No vayan, chicas, no vayan días antes que vayan a sangrar. ¿Por qué? Porque van a aumentar de peso. Y qué va a pasar es que yo hice la dieta bien, comí bien, pero aumenté de peso. Es por esta inflamación que causa el cuerpo para poder prepararse para la menstruación. Entonces, chicas, cuando, mejor en la fase lútea, mejor ni se pesen, ni se miran, ¿ok? Porque puede existir la posibilidad de que vayan a aumentar de medidas y de peso, y eso no va a ser muy grato para nosotras. Pero, quiero que comprendan algo, chicas. Esto es algo natural inevitable. Entonces, quiero que ustedes comprendan que cuando ustedes estén en esta fase lútea, que aumenten de peso, comprendan que no es grasa, es inflamación. Empiecen como a tratar de diferenciar ese aumento de peso, ¿ok? Y eso les va a ayudar mucho a llevar mejor su proceso de pérdida de peso, su proceso de pérdida de porcentaje de grasa, ¿verdad? Esto les va a ayudar mucho a entender en qué fase están, en qué semana están. Dicen, ah, estoy en la fase lútea, no, mejor no me peso. Escondo la patecita o pido mi cita con la nutricionista, ¿verdad? En la fase policial, que ahí yo ya voy a estar, pues, ya desinflamadita. ¿Ok? Hay un dolor excesivo de cabeza a veces, nomás como jaqueta. Hay ansiedad por lo dulce y lo salado. Ojo, chicas, en la fase lútea, recuérdense, vuelvo a repetir, es la semana, una semana o aproximadamente 12 días antes de menstruar. Vamos a aumentar nuestros niveles de ansiedad por lo dulce. Ojo, aquí si no me pequen, no es como en la menstruación. En la menstruación yo les digo a mis pacientes, ok, tenemos 200 calorías para poder gastar. Bueno, aprovechémoslo y aprovechemos a aplicar un poquito, que no nos va a haber afectado nuestro recuento glórico. Pero en la fase lútea, ok, no se puede hacer eso. Por una sencilla razón, que nuestro metabolismo de los carbohidratos tiene una disminución. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo no está tan capaz de poder metabolizar ese dulcito que vamos a comer. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo acumula como grasa. Entonces, ojo con esto, chicas. Si ustedes están en la fase lútea, aguanten. Se digan, ya voy a entrar a la menstruación. Entonces, no, está tranquila, ¿verdad? Y ahí vamos a platicar un poquito acerca de los aceites que nos pueden ayudar a controlar esta ansiedad por lo dulcito y aguantar, ¿verdad? En la fase lútea es donde más nos sirven los aceites esenciales. Entonces, en esta fase ustedes tienen que aguantar, ser como tener esa fuerza voluntaria y decir, no, ahorita es donde más tengo posibilidad a acumular grasas y como de más. Ojo, eso es otro tipo, ¿ok? Pero ahí les voy a contar un beneficio también. No todo es gris en esta fase, ¿ok? Hay ciertos mareos. Hay cambios en el apetito sexual. Aquí, en la fase de ovulación y en la fase agulicular, el esposo y el novio, bienvenido cero. En la fase lútea, no tengo ganas de nada, ponemos pretexto, me duele la cabeza. Y de verdad que no es pretexto, ¿verdad? O sea, de verdad sí llega a pasar. Entonces, para que se lo expliquen también a sus esposas, porque a veces dicen que nosotros nos escuchamos con eso, pero no es de verdad que sí suele pasar. Pero no tenemos apetito sexual. O sea, es como dormite o nos dormimos antes o nos vamos a hacer algo más con tal de no tener relaciones en esa etapa, pero ya comprenden el por qué, ¿ok? Hay cambios de sueño. Ojo, y esto nos va a ayudar mucho, pues, algunos aceites esenciales, ¿ok? Hay una rigidez muscular, tensión, que también, ahí hay otro aceite esencial y crema, ¿verdad? Que trabaja a tosterra muy bueno, que yo lo utilizo mucho para la rigidez muscular. Y hay un mayor dolor muscular y articular, ¿ok? Entonces, vamos a mencionar, pues, qué aceites o qué crema nos puede ayudar para contrarrestar un poquito estos síntomas, ¿ok? Entonces, ¿qué llegamos a sentir en esta etapa? Chicas, recuerden, si lo repito mucho para que se les quede, ¿ok? Que recuérdense que la fase lútea es 12 días aproximadamente, una semana antes del sangrado. Sentimos tristeza, melatonía, enojo, incluso hasta la concentración tiende a disminuir, ¿ok? O sea, a veces se nos queda rápido las cosas, de repente hay días en que se me olvida, ¿ok? Y es parte de la fase premenstrual, ¿ok? Hay una inflamación fuerte en el vientre, por eso que a veces los pantalones no nos quedan bien o no nos sentimos cómodas, pero es porque hay una inflamación, de verdad, sí llega a ocurrir. No es que nosotras nos estemos inventando cosas en nuestra cabeza, sino que de verdad sí llegan a suceder. Hay un aumento de grasa en la piel, en el cabello. Ojo con esto. Entonces, hay ciertos aceites que nos pueden ayudar, ¿verdad? A poder disminuir esta grasita, ¿verdad? Y pues tratar de mantener nuestro cuerpo lo mejor, nuestro cabello, perdón, lo mejor visto posible. Ok. Hay un aumento leve de temperatura nuevamente, ¿verdad? Disminuye la sensibilidad de la insulina, ¿verdad? Por lo que el metabolismo del carbohidrato disminuye, ¿ok? Ese es el por qué yo les explicaba, ¿verdad? Que por qué es importante no comer dulce en esta etapa, porque la sensibilidad de la insulina disminuye, entonces la probabilidad de acumulación de grasa es mayor. Pero ojo, chicas, aquí viene algo positivo entre todo lo gris que nos pasa en esta etapa, y es que aumenta el metabolismo en las grasas. Entonces, aquí, chicas, en esta semana aproveiten hacer más ejercicio cardiovascular, más cardio, el famoso cardio, bicicleta. ¿Qué es ejercicio cardiovascular? Bicicleta, correr, ¿verdad? Elíptica, HIIT, el famoso HIIT que ahora está de moda, ¿verdad? O sea, todo lo que sea a nivel cardiovascular. Esto nos va a ayudar a disminuir grasa. Por eso no todo es tristeza en esta fase, al contrario. Si ustedes logran como controlar todos estos síntomas y lo aprovechan al máximo, logran controlar esa ansiedad por lo dulce, aprovechen y dan nada. En vez de comerme un pastel, mejor voy a ir a hacer una y media hora de carne. ¿Por qué? Porque ahorita es donde más pueden aprovechar, adelgazar, a quemar grasa en esta fase. ¿Ok? Pero obviamente no va a pasar si no tienen un control también en su alimentación, y por eso pues también es importante que estén bajo una asesoría con su nutricionista. Porque tampoco crean de que haciendo media hora de cardio ya en la fase lucha van a bajar de peso. No. Si se me están comiendo 2.000, 3.000 calorías de un solo un día, también eso no va a ocurrir. ¿Ok? Entonces hay que tener también un poco de equilibrio, ¿verdad? Y no creer que esto es mágico. ¿Por qué no? Porque obviamente si no tienen una buena alimentación y un control en su recuento calórico, la fase lucha tampoco va a ser milagrosa. ¿Ok? Entonces ahora pues viene un poquito de resumen, ¿verdad? Acerca de qué aceites esenciales puedo usar en los distintos síntomas que tenemos durante todo el ciclo menstrual o en las distintas fases. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, ¿ok? Con uno de los más interesantes que a mí como me gusta usar, que es el famoso aceite de rosa. ¿Ok, chicas? Es cuando yo les mencionaba, ¿verdad? Que en la fase lucha incluso a veces nos tienden a salir como ciertos granitos. Entonces, el aceite de rosa juega aquí un papel sumamente importante, ¿verdad? Para llegar a controlar, pues, este tipo de sintomatología. ¿Ok? Por excelencia, para la mujer aporta un equilibrio y armonía a nivel físico, emocional y energético. Es decir, en la fase lucha, pues, este aceite puede ser muy bien utilizado para contrarrestar un poquito esa incomodidad que sentimos debido a nuestra fase hormonal que está pasando en ese momento. ¿Ok? También tenemos, pues, otros aceites, ¿verdad? Como el de incienso, que es uno de mis favoritos, ¿verdad? Que, uf, nos da una relajación increíble. ¿Ok? El incienso, pues, ayuda también a que la progesterona haga un mayor efecto, ¿ok? Que recuérdense que en la fase lucha es sumamente importante y nos ayuda mucho con la migraña también. El incienso juega, ustedes tengan mucha migraña, ¿ok? En un casito o incluso se puede utilizar abajo de la lengua, una boquita, ¿ok? Y eso les va a ayudar mucho a disminuir el dolor de cabeza, ¿ok? También está el geranio, uf, que ese nos va a ayudar mucho en nuestra fase de menstruación, cuando estamos sangrando. Pero no sé si les pasa que a veces tienden a sangrar un poquito más de lo inusual, ¿verdad? Entonces, el geranio es muy bueno para poder ayudar a que, de tener un poco el sangrado tan excesivo, ¿verdad? Incluso, pues, en la metopausia también juega un papel muy importante, ¿ok? También este, se recuerdan que en la fase lucha, a veces la piel se tiende a poner un poco grasosa y el pelo también, con el geranio. El geranio también se puede incluso aplicar, ¿verdad? En el cabello, ¿ok? Y esto nos va, o en el shampoo, incluso le pueden poner unas cinco gotitas aproximadamente en su shampoo, ¿ok? Y lo pueden como que apartar, ¿verdad? Y usarlo más en nuestra fase lucha, que es donde más grasoso se pone. O incluso, aunque no estemos en esa fase, pero, por ejemplo, yo que tengo mi pelo muy, o sea, tiende a ser un poco grasoso, yo lo uso todos los días. O sea, yo en mi shampoo le echo cinco gotitas, ¿verdad? Y lo uso a diario, ¿ok? Y no reseca, para que puedan estar totalmente tranquilas, ¿ok? Y la salvia, uy, este aceite es muy bueno. Este aceite nos ayuda a aliviar mucha de la sintomatología del síndrome premenstrual, ¿ok? Y a veces cuando tenemos cierta regularidad funcional, perdón, hormonal, pues nos ayuda a que, uy, no lo regulariza al cien, obviamente, pero sí nos ayuda como a tener un mayor control en nuestro sistema hormonal, ¿ok? También lo podemos, este, el salvia, cuando ustedes tengan como mucho cólico, porque hay mucho dolor en nuestro vientre, ¿verdad? Lo pueden utilizar con una compresa y agua tibia, ¿ok? Y se lo ponen en su vientre. Y la salvia, pues, nos va a ayudar mucho a contrarrestar los cólicos, ¿ok? Hay mujeres que tienen muy, muy fuertes sus cólicos, pues las salvia chicas compren, porque, miren, les va a ayudar mucho a disminuir ese malestar de cólicos que tenemos, ¿ok? También está el bergamota, que es un antidepresivo buenísimo, ¿ok? El bergamota nos ayuda incluso cuando nos sentimos tristes, enojadas, en la fase lútea. Ahí es donde empieza. Y cuando ustedes vean que están peleando mucho con la gente, con su jefe, o con la familia, con el esposo, con los hijos, empiecen a aumentar el consumo de la bergamota, ¿ok? Y eso nos va a ayudar mucho a disminuir, a contrarrestar este síntoma, ¿verdad? De malestar, de frustración, de enojo, de que nada nos sale bien y de repente puede estar bien, pero nosotras sentimos que no. Entonces, el bergamota juega un papel muy importante en esta, en la fase lútea, ¿ok? En este caso, pues, también está el peppermint, ¿verdad? Que es que también juega un papel muy importante en la menta. Uf, es un de los que más me gusta porque es un aceite que nos ayuda mucho con nuestro tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque tiende a ser un potente desinflamante. Y me imagino que ustedes ya han escuchado en... Yo me recuerdo que hubo una conferencia muy interesante acerca del tracto gastrointestinal y la menta, ¿verdad? Y los aceites esenciales, y mencionaban mucho la menta. La menta nos ayuda mucho a regularizar cuando nosotros tendemos a tener cierto estreñimiento, que eso es algo bien importante, que suele pasar en la fase lútea. Ya cuando estamos previo a nuestro sangrado, y ese es otro tipo, chicas, a veces, no sé si se han precatado, o precátense, no es al sin de las mujeres, pero sí, la mayoría nos pasa que nos tendremos a extrimir en previos días antes de nuestra menstruación. Siempre hay ciertos días que nos extrimimos. Entonces, la menta puede jugar un papel muy importante, al igual que el FNL, que es otro muy bueno para el tracto gastrointestinal, y el Slim and Sassy. Ese, chicas, es clave. Este me encanta. Este es uno de mis favoritos. En nutrición lo utilizo mucho, ¿verdad? Porque también nos ayuda a inhibir mucho la ansiedad. Este aceite es excelente para cuando tenemos como en la fase lútea, que no sabemos, nuestra conciencia dice, no, tengo que consumir cosas dulces. El lúteo es mucho el Slim and Sassy. Esto les va a ayudar a inhibir esa ansiedad por lo dulce. Y ya, pues, en la menstruación ya se van a poder dar su antojito. ¿Ok? Pero este es un papel muy importante en la fase lútea también. ¿Ok? Y el jazmín. Uf, el jazmín es de los aceites que más me ayudan para los espasmos, para los cólicos y retorcijones que a veces tenemos en nuestra palutia, ¿verdad? Y este lo podemos utilizar a nivel tópico, ¿verdad? Colocándolo en nuestro vientre, ¿verdad? Donde sintamos más como retorcijón en la noche. ¿Ok? Sobémonos un poquitito con este jazmín y nos va a ayudar mucho a inhibir estos espasmos. ¿Ok? Bueno, también está la lavanda, otro de mis favoritos. La lavanda es un calmante natural. Es muy, muy bueno este aceite esencial nos relaja e incluso nos alivia también nuestros dolores de cabeza, ¿verdad? Cuando estamos muy de mal humor o muy estresadas, ¿verdad? Y también, pues, la lavanda juega un papel muy importante. Incluso también es un potente desinflamatorio. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en la fase lútea y en la menstruación, ¿se recuerdan? Tendemos a tener el abdomen más inflamado. Consuman la lavanda. ¿Ok? La lavanda juega un papel importante para inhibir esa inflamación que es provocada por el sistema hormonal para poder desprender el endómetro. ¿Ok? Pues, también está el romero. El romero es otro que me encanta y lo utilizo mucho en mis pacientes que son útiles, tienden a acumular mucha agua. No sé si les pasa que a veces sentimos nuestras manos como hinchaditas o se nos hinchan nuestros pies por retención de líquido. ¿Verdad? Que eso también llega a pasar a veces en la menstruación y en la fase lútea. ¿Ok? Entonces, el romero juega un papel importante para aumentar la diuresis. ¿Verdad? Que es eliminar el exceso de agua. ¿Ok? Entonces, es muy utilizado incluso a nivel ginecológico. ¿Ok? Y se destaca también por el alivio del dolor menstrual. ¿Ok? En este caso, el siguiente es el albahaca. ¿Ok? Que este disminuye los dolores uterinos y también nos ayuda a que pase la menstruación un poquito más calmado. ¿Ok? Entonces, este también lo pueden utilizar, el albahaca, al momento de iniciar nuestra etapa de menstruación. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la siguiente, que es que mezclas, pues podemos usar. ¿Ok? Bueno. Está este Clarity Clown, perdón. Es un efecto, esto es un aceite muy bueno porque tiene un efecto calmante. ¿Ok? Nos tranquiliza. Y esto es un papel importante en la facilidad, chicas. Cuando ustedes de verdad se sientan muy estresadas, muy, que no aguantan ya nadie, que sienten mucho estrés, que sienten que el mundo se les viene encima y de repente de verdad no está pasando. Pero uno así se siente, o sea, así somos. Entonces, este Clarity nos puede ayudar mucho a poder inhibir, a podernos tranquilizar. ¿Ok? Y este, pues, lo podemos frutar también en nuestra cavidad abdominal, en nuestro vientre, ¿verdad? Y relajarnos un poquito, ¿verdad? Incluso, pues, también usar la famosa aromatera. También está el Slim & Sassy, ¿verdad? Que este es como una mezcla de ciertos aceites esenciales que mencioné anteriormente, ¿ok? Que nos van a ayudar a inhibir, como les repito, la ansiedad por el buicito, ¿ok? O el exceso de hambre que a veces nos da, ¿verdad? Y nos ayuda a promover un estado de ánimo positivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos baja la ansiedad. O sea, irónicamente, pues, eso nos va, cuando nosotros tenemos ansiedad, tendemos a sentirnos más incómodas, más que cuando nos prohíben, ¿verdad? Para nosotros no puedes comer dulce, pues, el Slim & Sassy, uf, nos inhibe mucho la ansiedad y podemos pasar nuestro día, pues, más calmada. Y el Digestin, ¿verdad? El Digestin, este chico lo he usado mucho en mis pacientes con problemas digestivos. Incluso, pues, tenía una paciente que había usado muchos medicamentos, a nivel farmacológico y madre pura. O sea, primero, ni le estaban ayudando y segundo, estaba teniendo efectos secundarios, ¿verdad? Típico de la farmacología, ¿verdad? Entonces, el Digestin le ayuda mucho, incluso, a inhibir los gases que nos provoca, a veces, el estreñimiento en la fase lútea y nos ayuda a mantener nuestro sistema gastrointestinal más estable. Entonces, el Digestin lo pueden utilizar mucho cuando ustedes sientan mucho estrenimiento. Y, obviamente, también el aumento de fibra, que eso juega un papel también importante junto con el Digestin, ¿verdad? Para mantener el sistema gastrointestinal lo más sano posible, ¿ok? El Deep Blue, eso lo uso mucho, definitivamente, cuando vamos a entrenar o cuando tenemos como mucho estrés, ¿verdad? O sea, ahí sí pedirle a nuestro esposo o a nuestro novio o a nuestra pareja, ¿verdad? Que nos dé un masajito, un Deep Blue, ¿verdad? O sea, lo podemos utilizar incluso previo en el calentamiento de nuestro entreno, ¿verdad? Digamos, si nosotros tenemos cierto malestar con nuestra rodilla, ¿verdad? Entonces, sobémonos con la crema Deep Blue antes de entrenar, ¿ok? Y eso nos va a entrar en una etapa de calentamiento. Y eso sí, siempre estiren bien, chicas. Eso es un tipo importante previo a entrenar. Siempre tienen que estirar bien. Y entre ellos también utilizar el Deep Blue, ¿verdad? Porque nos ayuda a tener una relajación a nivel muscular, ¿ok? Entonces, cuando sintamos mucha tensión, ¿verdad? Pues puede ser bastante útil. Y el Whisper, chicas, este aceite es un aceite que nos da como esa sensación de seducción. No sé cómo explicarles. Es como si uno se siente en la fase folicular, que uno se siente una diva, ¿verdad? Que uno se siente la mujer más linda del mundo, ¿verdad? Que aquí el mundo no, nadie me para, ¿verdad? Entonces, el Whisper puede ser muy útil para colocarse, ¿verdad? En el área detrás de las orejas, ¿verdad? Ahí podemos utilizarlo. O también en la muñeca, ¿ok? Y esto nos va a aumentar ese bienestar, ¿verdad? De decir, bueno, aquí estoy yo, ¿verdad? Entonces, este Whisper a mí me gusta mucho porque aumenta los sentidos, ¿ok? Entonces, este Whisper se lo recomiendo mucho en la fase folicular, ¿ok? Y en la fase ovulación, chicas, con su esposo, 100 puntos este aceite, ¿ok? Porque nos aumenta, incluso, aunque suene mentira, de verdad, aumenta esa seducción. Uno se siente más atractiva, por lo tanto, hay un estímulo más de excitación. Les tengo que hablar claro, ¿verdad? Obviamente hablando con todo respeto y profesionalismo, pero es verdad. Entonces, el Whisper lo pueden utilizar para esas noches que quieren, pues, disfrutar con su pareja, ¿ok? ¿Con qué complemento el uso de los aceites? Ok, aquí juega un papel importante también, chicas, y esto independientemente del ciclo menstrual, ¿verdad? Pues, el Omega, el Omega 3, ¿verdad? El famoso DHA juega un papel importante a nivel cerebral, a nivel en salud en general, mantener nuestros sistemas de colesterol controlados. Repito nuevamente, recuérdense que, sí, obviamente, tienen que llevar también un control en su sistema de alimentación y entrenamiento, ¿verdad? Y usar, obviamente, como complemento estos otros complementos que tiene Dorotterra, que son muy buenos. Incluso yo, el que más recomiendo es el Omega, el complejo, ¿verdad? De Omegas, que juega un papel importante, tanto a nivel de energía, ¿verdad? Vitalidad, protector antioxidante excelente, ¿verdad? Salud, o sea, recuérdense, chicas, que también perdemos bastante sangre al momento de menstruar. Menstruar, incluso a las chicas que no tienen menstruación, que tienen cierta amenorrea, pues, la primera indicación es ir con el ginecólogo para que les dé una regulación a nivel hormonal. Y también el Omega, pues, con un papel importante para evitar una osteopenia o osteoporosis, como otra serie de vitaminas, ¿verdad? La vitamina D, la vitamina del calcio, ¿verdad? Que juegan un papel muy importante, ¿ok? El microplex, ¿verdad? Que ese también es muy importante. Es un multivitamínico completo, ¿verdad? Un y el Omega, pues, juegan un papel importante para nuestra salud. O sea, nuestra función inmunitaria, ¿verdad, chicas? Recuérdense que ahorita, por el famoso COVID, el microplex juega un papel fundamental, ¿verdad? Para mantener nuestro sistema inmunológico controlado. Pero, ojo, chicas, con algo que he visto muy común. Se ha tenido, y es normal, ¿verdad? Cierta psicosis por el COVID. Entonces, está habiendo también una sobredosificación de vitaminas y minerales. Entonces, cuidado, chicas. Yo les recomiendo, compren el microplex, ¿ok? El microplex, la usificación es bien controlada. No abusa de la dosificación de vitaminas y minerales a diferencia de otros multivitamínicos. Que yo veo que, o sea, es el 300% más de lo recomendado, ¿verdad? Entonces, también tengan mucho cuidado con sobredosificarse de las vitaminas y minerales. Recuérdense que hay vitaminas liposolubles, ¿verdad? Que el hígado es el encargado de procesarlo. Si no sobredosificamos con esto, pues empezamos a dañar nuestro sistema hepático, ¿ok? Entonces, tengan cuidado. Y, obviamente, las hidrosolubles, pues las desechamos por la urina. Pero eso implica ponerle más trabajo al reino. Entonces, a mí el microplex me gusta mucho porque su dosificación es bien controlada y sana, ¿verdad? A diferencia de otros suplementos, ¿ok? Y, pues, también, obviamente, nos va a ayudar con nuestro cabello, nuestra piel, mantener nuestras uñas sanas, ¿verdad? También nuestro sistema nervioso, pues, controlado y más a nosotras las mujeres, ¿verdad? Que se tiende a alterar un poco por la menstruación, el reciclo menstrual, ¿ok? También las funciones del hígado, el intador hepático, ¿verdad? Una salud digestiva, salud respiratoria, suave para nuestro estómago, ¿ok? No nos cae tan pesado por lo mismo porque la dosificación no es tan alta, ¿ok? Entonces, esto es bien importante ir para las personas celíacas. Chicas, pues, buena noticia que pueden llegar a consumir estos suplementos que no tienen gluten, ¿ok? Entonces, no sé si tienen preguntas. Marlene, muchísimas gracias por la superclase. La verdad es que estábamos, el chat desde el principio, comentarios. O sea, de todo lo que ibas hablando, la gente iba comentando. No sé si las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Prima, ¿tú leíste por ahí alguna pregunta? Creo que no. Creo que estábamos hablando acerca de los aceites y, bueno, enterarnos un poco de... ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Bueno, no, enterarnos un poquito de cómo es la situación en ciertos... O sea, era como decir, ahora entiendo todo, ¿no? Creo que todos hemos estado así como, ahora ya sé por qué pasa esto. Ahora creo que hay mucha información que procesar porque tenemos que estar como, a ver, en esta fase no puedo comer tal cosa. O en esta fase sí puedo aprovechar. Creo que todos hayan podido agarrar apuntes porque, de hecho, yo estaba mandando apuntes porque, bueno, creo que ahora todo tiene lógica y creo que también algunas se sienten identificadas como yo. No sé si hay algún... Yo tenía una pregunta. Sí, 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 por aquí, por aquí está, mientras... ¿Ya te acuerdas? Porque hay por aquí... No, pero podemos ir contestando hasta que me acuerde. Ajá. Ah, empezó Isa, me parece... Bueno, aquí María José Ubiyuz pregunta, ¿hay algo para el ovario poliquístico? Bueno, en este caso, el Clary Clam puede ser un aceite esencial vital para el dolor excesivo que dan los ovarios, los quistes en los ovarios. Ok, este es el aceite que más recomiendo para inhibir las molestias del ovario poliquístico. Ok, este es el aceite que más le doy a mis pacientes, ¿verdad? Que se lo apliquen todas las noches en su vientre, ¿verdad? Para calmar los síntomas que dan los quistes. Ok, en cuestión al aceite esencial. Y, pues, obviamente, también a nivel nutricional, sí te recomiendo siempre ir con una nutricionista, porque cuando hablamos de ovario poliquístico, hay una hiperinsulinemia normalmente y un aumento de testosterona. Ok, entonces, en este caso, ustedes tienden a aumentar un poquito más de peso que una persona normal. Ok, entonces, sí es importante también que te acudas con una nutricionista clínica, ¿verdad? O especializada en dicho tema para que te ayude a poder distribuir bien adecuados tus macronutrientes y principalmente el carbohidrato, ¿verdad? Por la famosa hiperinsulinemia. Muchas gracias. Hay dos preguntas, bueno, hay una pregunta, que es, por favor, si nos pueden ayudar a no rayar la pantalla, les agradezco mucho. Para ovario poliquísticos, que se pudiera, creo que ya lo dijimos este, prima, ovario poliquísticos. Exactamente, el clary, el clary canto. Y hay otro que es para los miomas. Bueno, en este les voy a enseñar, este, el salvia, ¿ok? Este va a ser muy útil para los miomas, ¿ok? Este se lo puede tomar una o dos gotas al día, ¿verdad? Recuerden que siempre la dosificación es de menos a más, ¿ok? Entonces, se puede tomar una o dos gotas diarias. Perfecto, muchísimas gracias. Están haciendo unas preguntitas que creo yo, este, que no, no, no son, o sea, porque ya entra en la etapa del embarazo y todo esto, y creo que no sé, no sé si realmente los podemos contestar, pero creo que ya, como es tan extenso esto, esto solamente es como el ciclo menstrual, habla de después del parto, ¿en qué etapa se encuentra la mujer? No sé si eso... Sí, eso ya tendría que ser ya un tema a nivel con un ginecólogo. Ajá, eso sí ya es un tema ya a nivel médico. Pero una pregunta, o sea, a partir de, o sea, desde que uno da luz, no puede saber en qué etapa está, ¿no? Porque se supone que uno deja de menstruar por... No hay menstruar, es que lo que pasa, chicas, se recuerdan que cuando ustedes dan a luz, ustedes dejan de menstruar, incluso cuando dan lactancia materna, no hay ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces, ahí no puede saber en qué etapa, o sea, las etapas existen, solo que no sabemos en qué etapa estamos. Exactamente, o sea, ahí sí tendrían que hacer un examen sanguíneo, ¿verdad? Donde saca el doctor, el ginecólogo, en la fase en que están, ¿verdad? O sea, eso es muy subjetivo. Ese control lo tiene que llevar su ginecólogo. O sea, no les puedo dar una respuesta concreta, ¿verdad? Porque eso va acorde a en qué momento quedaron embarazadas y todo ese proceso, ¿verdad? Entonces, eso sí lo tiene que responder un ginecólogo. Perfecto. Entonces, para saber si hay alguien aquí que está después del parto, para saber en qué etapa estás, pues que tu ginecólogo te asesore. Aquí veo que hay una pregunta que yo también me la hice cuando estuvimos en esa diapositiva. Y dice, ¿cómo debe ser usado el geranio para el exceso de sangrado? Yo también me lo pregunté. Aquí responde, justamente Carlita ha respondido que lo puedes aplicar en el vientre o una a dos gotas diluidas. Exactamente, exactamente. Exactamente, se lo frota en el vientre. Respondieron esa, porque también está por aquí. No, eso no ha respondido. ¿Qué podemos hacer o qué aceites podemos usar cuando nos sentimos, bueno, sabemos que eso es algo natural del cuerpo, ¿no? Y pues la inflamación. Pero si hay algún aceite que nos pueda ayudar a reducir esa hinchazón. Ah, totalmente, chicas. Está, incluso hay uno que no mencioné, que no está en la diapositiva, pero el jengibre, el jengibre es un potente desinflamatorio. Ok, junto también con el digestén. Ese es otro muy, un aceite potente desinflamatorio. Está la menta, la menta, o sea, está entre mis top, chicas. La menta lo tienen que tener en casa, al igual que el romero. Es fundamental que tengan estos aceites, ok, porque son potentes antiinflamatorios. Ok, estos son los tres que a mí más me gustan. Ok, incluso el hinojo también. El hinojo ayuda mucho a mejorar la motilidad intestinal y por lo tanto también baja la inflamación. Gracias. Otra pregunta que he escuchado, que aquí justamente lo dicen, que hay un síndrome de ovulación dolorosa. Esos dolores que realmente son, o sea, tremendamente explosivos. ¿Qué aceites nos recomiendas en este caso? Porque nos hablaste acerca de los espasmos uterinos, creo que así se dice. Nos hablaste del Kink, nos hablaste del Clariceye, del Clarican. Pero cuando ya hay este síndrome de ovulación, que ya es algo que digamos que es diagnosticado. ¿Qué nos recomiendas, Marlene? Bueno, en este caso, el primero que más recomiendo es el lavanda. Ok, el lavanda nos ayuda mucho a poder inhibir estos síntomas. Ok, es de mis favoritos para utilizar. Ok, este se lo pueden tomar una gotita sublingual. Ok, ese es uno de los que más recomiendo. El otro es el Diblu, el Diblu, pero es obviamente tópico, ¿verdad? En el área del viento. Ese también todas las noches, mientras mantengan esta sintomatología, también ayuda, ¿verdad? Como es contracción, recuérdense, a nivel incluso un poco muscular, el Diblu ayuda a relajar estos cólicos que nos dan. Ok, también el yasmín, también a nivel tópico, también nos puede llegar a inhibir estos síntomas, al igual que el rosa. Perfecto, gracias. Otra pregunta que te quiero hacer, que no está aquí, justamente me la hicieron por interno, es que, bueno, sé que también ya va con la respuesta de cólicos fuertes, pero hay una persona que tiene cólicos renales muy fuertes, pero cuando tiene los cólicos menstruales, como que se mezclan los dos y el dolor es muy fuerte. Ahí sí, recuérdense, el Juniper Berry, ese lo uso mucho en mis pacientes con problemas, incluso hasta infección urinaria. Es el que le recomendaría, ¿verdad?, junto con los que anteriormente mencioné, ¿verdad?, pero que en esta ocasión ella pueda adjuntar el Juniper Berry, ¿verdad?, y este, pues, se puede tomar, de igual forma, siempre de menos a más, ¿verdad?, para contrarrestar esta sintomatología que ya tiene debido al sistema renal que no está tan, digamos. Prima, no sé si ves otra preguntita que se me haya pasado, por aquí veo una que dice, para la retención de líquidos, ¿cómo tomamos el romero? Bueno, en el caso del romero, pues, de igual forma, ¿verdad?, podemos iniciar de siempre, siempre se los digo a todos, ¿verdad?, tenemos que empezar con la mínima dosificación, ¿ok?, podemos empezar con una a dos gotas en un vasito, ¿verdad?, de seis onzas aproximadamente y tomarlo cada ocho horas. Perfecto. Es súper importante también que recordemos que los aceites esenciales que no son calientes se pueden tomar directamente en un vaso con agua, o si a alguien de ustedes ya les ha pasado que probaron algún aceite y dijeron, la verdad es que este de aquí no me gusta su sabor, no importa, no los dejen de tomar, existen las cápsulas vegetales vacías, así que también es otra forma de poderlo tomar. Pero, como dice la doctora, de menos a más, recuerden eso. Prima, apuntaste a lo de los miomas que están preguntando, que dicen que se cortó. Sí, justamente estoy, es el Clariceige y también la albahaca, creo que nos dijo, y bueno, también puedes usar Clarical, porque Clarical es una mezcla que tiene Clariceige y tiene otros aceites que son muy buenos para esta parte de los miomas, como dice Carlita exactamente, o sea, Clarical, Clariceige, y el albahaca son aceites que pueden ayudar mucho. Estos dos. Exacto. Estos dos son muy buenos para los miomas. Y aquí hay una pregunta que no es para saber qué aceites, sino más bien cuando el útero está en retroversión, ¿por qué los cólicos menstruales son un poco más fuertes? Bueno, en este caso sí tendrías que hablarlo con tu ginecólogo, ¿ok? Recuérdense que estos ya sí son temas a nivel médico, ¿ok? Entonces va a depender mucho de tu sistema hormonal, cómo esté tu progesterona, ¿verdad? Las prostraglandinas pueden ser que estén muchísimo más elevadas de lo indicado y eso te esté causando demasiada contracción, ¿verdad? Y por eso es el cólico tan fuerte. Ok, entonces en este caso sí te recomiendo, si tú tiendes a tener estos síntomas, mejor acude con el ginecólogo para que él te haga un examen hormonal y que él pueda detectar cuál es la causa precisa de estas, qué es lo que te está causando esta contracción tan fuerte y esto es cólico, ¿verdad? Lene, me da muchísima pena contigo, acabo de ver que son 9 y 20, creo que estaba también de la clase, que nos hemos dejado un montón de tiempo, pero les agradezco a todos por el interés de aprender, seguimos muchísimas personas aquí escuchando a la doctora, pues totalmente atentos y pensamos que la noche no se acaba, así que bueno, agradecerles, si tenemos otras preguntas, nos pueden hacer a los chats en donde ustedes ya están, cada uno de ustedes están, para poder hacerle llegar a la doctora y poder contestar de una mejor forma y así ayudarlos, porque si no nos quedaríamos toda la noche, creo que si no me dan la luz de aviso de que estamos un poco tarde, no me doy cuenta. Seguimos toda la noche, pero me alegra, de verdad, eso es buena señal que les gustó el tema. Hemos estado súper concentradas, ha sido una clase excelente, muy amena, súper, hemos aprendido un montón para que bueno, podamos aprender a usar qué aceites necesitamos en cada una de estas etapas, porque por ejemplo yo desconocía de esto, así que ahora creo que vamos a poder sacarle más provecho a nuestros aceites, que los tenemos y muchas veces no sabemos cómo usarlos. Sí, es muy importante, Marlene, no sé si nos puedes dejar tus datos, porque como eres nutricionista clínica y deportiva, sabemos que esta solo es una parte de cómo tú estudias y ayudas a las personas por medio del ciclo menstrual, pero sabemos que existen muchísimas más preguntas y de pronto alguien que te pueda contactar, así como yo, que te podemos contactar, y Carlita creo que nos deja el teléfono, Marlene es de Guatemala, así que solamente hace citas virtuales para los que no están en Guatemala, le pueden escribir al número que está ahí, lo pueden copiar y pues cualquier pregunta, me imagino que tienes mil cositas más aparte de lo que es el ciclo menstrual, ¿no? Totalmente, sí, nutrición es un tema súper amplio, incluso este tema de verdad traté de acortarlo lo más que pude, de verdad, yo sé que, como dijimos en la introducción, tener papel y lápiz para poder apuntar, porque es tanta información que no se nos queda, ¿verdad? Pero sí les recomiendo que lo vuelvan a estudiar, ¿verdad? Para que poco a poco se les vaya quedando y con mucho gusto yo le dejé mi número de teléfono ahorita a Carlita, ¿verdad? Para que se les pueda brindar a ustedes, porque pues también esto juega un papel muy importante el poder comprender con el tema de pérdida de peso, ¿verdad? Con las evaluaciones incluso, o sea, hay pacientes que incluso retraso o adelanto la cita, dependiendo de la fase del ciclo menstrual en que se encuentren, ¿verdad? O sea, uno como nutricionista, pues, tiene que tomar mucho en cuenta este ciclo, ¿verdad? Para que el paciente no se llegue a frustrar por un sistema, pues, que no es acumulación de grasa, sino que es más por el sistema hormonal y toda la inflamación que se da en ciertas fases, como aprendimos el día de hoy. Entonces, si tienen otra duda y eso, pues, ahí tienen mi número de teléfono donde me pueden contactar. Muchísimas gracias. Por mi parte, yo les digo, nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Marlene. Muchísimas gracias, Carlita. De verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí presente. Bueno, me despido, prima. Te cedo la palabra. Una vez más, agradecer a la doctora Carlita por esta linda presentación. Te esperamos no sea la última porque sé que tiene muchísimas cosas que compartirnos para nosotros las mujeres y autodescubrirnos un poquito para poder ayudar a nuestro cuerpo y cómo los aceites esenciales que ya tenemos en casa pueden ser usados para un montón de cosas. Gracias. Gracias una vez más a todos y nos vemos el próximo miércoles con una super clase. Chao. Feliz noche. Bye.